Prrrr 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 ¿Eh? 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 ¿Qué es eso? ¿Quién no te haya hecho ese ruido? ¿El que haya hecho ese ruido? ¿El que haya hecho ese ruido? ¿El que haya hecho ese ruido le voy a patear en el trasero? ¿Fueste tú? No, yo no fui tú ¿Fueste tú? ¿Fueste tú? ¿Fueste tú? ¿Tú fuiste? No, yo estaba yendo hacia afuera ¿Tú sí fuiste? ¿Fueste carro? ¿Este muñeco? Ah, fueste tú ¿Fueste tú? No, yo solo soy un arbolito Ni por acá, te voy a patear ¿Quién fue? ¿Fueste tú, coneja? ¿Fueste tú? No sé quién es ese muñeco feo ¿Fueste qué? Yo no fui ¡Ahhh! 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 Yo no fui fue ¡Soy afuera! ¡Soy afuera! ¡Soy afuera! ¡Soy afuera! ¡Soy afuera! ¡Soy afuera! ¡Soy a esos muñecos afuera! ¡Yo no! ¿Quién fue chicos? ¿Ustedes vieron? ¿Vieron ustedes? ¡Ahhh! 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 Chicos, suscríbanse a nuestro canal Recuerden, chicos Suscríbanse a nuestro canal Oye, oye, te voy a morder Te voy a morder, muchachos Te voy a morder Ok, chicos Suscríbanse a nuestro canal Se despide Tolito Ay, amosanza, yo puedo volar Tú no puedes volar Ay, ay, chicos Chao, piscao